Bueno, estamos aquí en el parque de Cataño, con Pablo Reyes de Cataño, disfrutando del Boricua Bowl. Un resumen corto de esta primera mitad, el equipo de los lancheros empezó con una ofensiva variada, corriendo el balón, y anotó en su primera posesión de bola, segundo, vinieron con un intersecho por el número 3, Oscar Rivera, y le dio otra buena posesión al equipo de los lancheros, y aprovecharon para anotar su segundo torta, ahora hice 14 a 0 en el partido, y luego el equipo de los Falcons hicieron un buen avance y anotaron en una buena corrida del señor Roberto Poyano, y al partido de Arambo lo tenemos 14 a 7, arriba los lacheros. ¿Quién anotó el primer touchdown? El primer touchdown para el equipo de los lacheros lo anotó el señor Alex Gringo Rodríguez. ¿Qué espera para el segundo mitad? Bueno, esperamos un juego. Es imparcial y no brega con los dos equipos. Es injusto, es injusto porque no brega, no brega. Tiene que ser un buen comentarista, pero no es imparcial, que va con todo el equipo. No brega con eso, papá. Ella dice eso, bueno. No, pues uno de todos partes, que salió la postura. ¿Cómo está esto? ¿Qué tipo? La gente está en una fiesta. 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 La gente está en una fiesta.